Excelente. Bueno, como decían las chicas, la idea es hablar un poco de cómo hacer un CI, iterativo incremental. Esta charla nació un poco, si se quiere, de reflexionar sobre algunas experiencias que tuve haciendo CI. De cero tuve la suerte o la oportunidad, si se quiere, de participar en varios proyectos en RedBee, tres o cuatro de los cuales me tocó hacer un CI de cero, la mayoría de los proyectos en los que participé desde el principio, entonces parte de las cosas que arrancamos eran esas. Y me cambió bastante la cabeza mi entendimiento de qué es un CI y cómo encararlo, cómo encarar el desarrollo de eso. Y bueno, por ahí viene un poco la cosa. Para mí el quiebre principal o el punto de partida es sobre qué es un CI, propiamente dicho. Si volviera para atrás a ese Andrés prepandémico, estoy hablando de hace cuatro proyectos más o menos, que deben ser dos años y medio, tres en tiempo. Ese Andrés de hace dos años, lo más probable es que hubiera dicho CI o Jenkins, CI es un pipeline o CI es una automatización. De hecho, lo más probable es que hubiera hablado de CI y CD como una sola palabra, que son dos cosas distintas. Estamos hablando CI como integración continua, CI como delivery continuo, se pueden hacer por separado. Pero bueno, si le hubiéramos preguntado qué es CI, Andrés hubiera dicho Jenkins. Ese Andrés. Y hoy en día la realidad es que mirando para atrás me doy cuenta que no está del todo mal, pero le falta una gran pata. Le falta una pata que hoy considero más importante, que es que el CI en sí es una práctica. O sea, hacer integración continua. No podés tener un CI. Muchas veces hablamos de si un equipo, un proyecto tiene o no tiene implementado un CI. La realidad es que no podés tener un CI. No podés hacer CI. El CI en todo caso se practica. Es algo que decidís practicar en el equipo y se practica en base a los acuerdos que hayan hecho. A cómo generan esa historia. Desde que esa historia es una idea hasta que termina siendo un cacho de código en producción. Y la práctica está lo que busca es, o lo que propone es estar continuamente integrando el código, el código que yo haya desarrollado, con el código que pueda haber desarrollado el resto del equipo en un mismo lugar, que podemos llamar un ambiente de integración, con el fin de garantizar que ese código que yo estoy integrando funciona con el resto. O sea, que el código funciona, que yo hice, que lo que estaba funcionaba y que todo junto sigue funcionando. Y garantizarlo lo antes posible. Porque integrar, siempre terminas integrando en algún momento, todos los desarrolladores meten el código en el mismo lugar. Lo que queremos evitar con integración continua es algo de este estilo. Lo que estamos viendo acá es un puente donde la parte de arriba, lo que sería la calle del puente, está desfasado de la columna que debería sostener ese puente. Esa sería como la descripción literal. Lo que yo veo acá es un frontender y un backender que se pusieron de acuerdo en una interfaz al principio del sprint. No se hablaron más y al final del sprint intentaron integrar todo. Y generalmente pasa esto. Puede ser un frontender, un backender o cualquier otra combinación que se pueda dar en el equipo. El problema de esto es que ahora, quien sea que haya hecho la columna, va a tener que tirarla abajo y volverla a construir. Un poco corrida, un par de metros corrida por el costado. Es el doble de esfuerzo y tenés un desvío importante, probablemente, de lo que se había planificado, de lo que se podía haber proyectado en un roadmap. Cuando si, en vez de esperar al final del sprint, hubieran intentado integrar el primer día o el segundo día después del sprint, supongamos esa columna, yo ahí lo que veo son tres divisiones, entonces por cada división habrían intentado integrar. Ya en la primera división se hubieran dado cuenta que la columna estaba desviada y la podrían haber tirado abajo y corregido, quizás dentro del mismo sprint, con un desvío probablemente, pero definitivamente mucho menor. Entonces, esa es como para mí la base de todo, ¿no? Entender el CI como una práctica. Idealmente, hay una automatización que lo acompaña, pero lo fundamental es que nosotros podamos, en base a nuestros acuerdos de equipo, generar, o sea, darnos cuenta lo antes posible de este tipo de complicaciones. La parte interesante para mí es cómo se fue dando todo eso. Allá, hace dos años, dos años y medio, cuando arrancó el primer proyecto en el que tuve que hacer un CI, fue un proyecto, para dar un poco de contexto, éramos tres devs, yo venía de un proyecto anterior en el cual me había sentido bastante limitado en términos de implementación de prácticas técnicas, si se quiere, o de lo que yo consideraba en ese momento como buenas prácticas. Entonces, cuando arranqué este proyecto, quise implementar todas, absolutamente todas las que me crucé, una de las cuales era CI, entonces a las dos sprints de haber arrancado el proyecto, más o menos, sí, fueron más o menos dos sprints, estamos hablando de un mes, cuatro semanas. Ya teníamos código productivo, el código productivo estaba siendo usado por usuarios, era un MVP, era muy, muy básico, pero estaba productivo. Y ahí, nada, surgió la idea, decidimos arrancar a hacer un CI. Quizás cometimos el error de no poner un scope a ese CI, entonces, lo que terminó pasando fue que me se ve un poco, me tomé dos sprints, casi dos sprints, no estamos hablando de otro mes, entero, para levantar un hermoso Jenkins, en un Kubernetes en ese momento, con todos los chiches, con todo lo que se podía correr, todos los checkboxes que podría tener un CI, todos los cumplía, tenía, estaba integrado con los PR, corría los sanitarios, corría la integración, generaba un swagger, reporte, notificaciones por mail, todo lo que pueda tener un CI, en ese momento lo tenía, estábamos re contentos. Y nos duró bastante, sí, digamos que esa alegría, por así decirlo, nos duró un mes más, que fue cuando abruptamente terminó el proyecto. Resumiendo, tenía un proyecto que duró tres meses, seis sprints, de los cuales cuatro sprints, sí, dos sprints, estamos en producción, yo dediqué un mes a hacer un CI, y dos sprints después, el proyecto había terminado. Terminaba con bastante frustración, al menos de mi parte, yo me quedé con un gusto muy amargo en la boca, y el tema del CI obviamente fue un tema que terminó saliendo en la retro de ese proyecto, donde nos habíamos juntado post proyecto a ver que podíamos, que habíamos hecho bien, y que podíamos mejorar para el próximo. El tema del CI se habló, fue algo en lo que se invirtió un montón de tiempo, y no se llegaron a ver frutos. Nada, tomé en ese momento la decisión muy madura de mi parte de decir que el CI entonces no funcionaba, que no teníamos que hacer más automatizaciones de ese estilo, o invertir ese tiempo, porque en definitiva no íbamos a ver los frutos. Y durante los próximos dos o tres proyectos casi, estuve, fue como ferviente de la idea de no hacer un CI, de hecho creo que mientras estuve yo no hubieron CIs. O eso es lo que yo creía en ese momento. Lo que terminó pasando, en el proyecto 2, el proyecto siguiente a este infame Jenkins, fue que... A los... O sea, por un lado, desde el día cero casi... Ahora habíamos arrancado dos devs. Desde el día cero casi, habíamos generado el acuerdo de que ningún branch podía vivir más de dos días sin integrarse a master. Por un lado. Por el otro lado, habíamos generado el acuerdo de que todo PR que se mergeara, la persona que había generado CPR tenía que buildear el código, deployarlo en un ambiente de integración, y correr la regresión. Y solucionar cualquier problema que pudiera surgir, si es que surgiera un problema. La realidad es que durante ese proyecto, en ningún momento tuvimos el problema del puente. Tuvimos otros problemas. Estábamos haciendo todo eso a mano. Era muy común que metamos un typo o un dedazo mal y rompiéramos algo. Pero no era común que llegáramos al sprint y de repente tuviéramos dos cachos de código que no había manera de que funcionaran juntos. Yo en ese momento no lo estaba viendo, pero yo estaba practicando integración continua. Bueno, un paso siguiente, o algo más, o sea, no solo eso, sino que a los más o menos tres meses de haber empezado este proyecto, el proceso de integración lo que implicaba era que yo tenía que buildear un container, tenía que subirlo a un registry, tenía que cambiar el servicio en Kubernetes, taggar los repos, correr la regresión, y todo en orden, todo secuencial. Había varios pasos que no se podían paralizar y notificar. El proceso entero duraba como 40 minutos, una hora, y era una hora en la que yo tenía que estar mirando la consola. O sea, para que dure una hora yo tenía que estar mirando la consola y esperar a que termine un comando y ejecutar el siguiente. Y rezar que no me hubiera equivocado en nada de lo que había tirado, porque si a la media hora me daba cuenta que había pifiado el tag de la versión de Docker, tenía que volver a empezar desde el principio. Pero si yo tiraba un comando y me iba a hacer otra cosa, en el medio voy a terminar el comando y yo me colgaba y de repente en vez de una hora eran dos. Y seguía dando vueltas y no sabía si ese código estaba efectivamente andando. Entonces, a esos de los tres meses lo que terminé haciendo fue agarrar esos seis, siete comandos que teníamos que ejecutar, los metí en un script y empecé a correr ese script. Y de repente eso me habilitó a correr el script, o sea, corría esa integración y me iba a hacer un café o me iba a acudir a otra cosa o no sé, me podía meter en una reunión y no necesitaba estar atento a eso. Seguía estando el problema de que cada tanto metía un dedazo, entonces empecé a meter validaciones. Che, la versión del tag tiene que tener este formato y la versión del tag no puede ser menor a una versión ya existente. Y no sé, si el servicio, si no existe un servicio con ese nombre o si no estás conectado a la VPN, porque como estábamos deployando a mano, tenía que estar conectado a la VPN para llegar al clúster. Si no está conectado a la VPN, avísame lo antes posible. El script se fue evolucionando bastante a lo largo de casi un año. Efectivamente yo me fui de ahí, estuve un año y medio en ese proyecto, el proyecto después siguió. Y como un año después de que yo me fui, tuve un Jenkins. Pero durante el tiempo que estuve yo, yo estuve convencido de que no estaba haciendo integración continua, de que no teníamos un CI. Cuando en realidad lo que estaba pasando era todo lo opuesto. Inclusive el script ese fue, en ese momento me fue tan útil que me lo terminé llevando a otro proyecto. Donde lo tuve, lo terminé teniendo que tuquear un poco porque las tecnologías eran distintas. Pero terminó siendo en ese otro proyecto la primera versión del Jenkins de ese proyecto. Que creo que no fue un Jenkins, creo que fue un GitHub Actions. Pero de un CI un poco más tradicional, si se quiere, de ese... de ese proyecto. El... De todo esto en ese momento, vuelvo, yo estaba convencido de que no estaba haciendo CI, de todo esto, yo en ese momento no me di cuenta. Cuando realmente todo eso dio fruto, fue cuando llegué al tercer proyecto. En el que... Ya existía un CI, nosotros llegamos a un proyecto que ya estaban dando, nos estábamos arrancando un... Sí, como un servicio nuevo dentro de un ecosistema que ya estaban dando y heredamos un CI que ya existía. Y ese CI, nada, por varios meses lo usamos como estaba. Al principio nuestro foco estaba más en entender el negocio. hasta que empezó a pasar cada vez más seguido en las retros, que era... O sea, era como tema recurrente en las retros el CI me está trabando. El CI me está trabando porque, no sé, tarda mucho, me está trabando porque falla todo el tiempo, me está trabando porque si quiero rolebackear es un problema o lleva mucho tiempo. En definitiva, o sea, integrar usando el proceso automatizado no será más lento que integrar a mano. Con la diferencia de que en este caso particular igual no hubiéramos podido integrar a mano porque no teníamos las credenciales. Pero si hubiéramos integrado a mano hubiera sido mucho más rápido. Siguiendo los mismos pasos. Ahí fue que surgió la tarea, ya como acuerdo del equipo hasta con el peo a bordo de meter eso en el sprint. Metimos en el sprint un spike seguido de un grupo de tareas para entender cómo funcionaba ese CI porque hasta ese momento lo estábamos usando como estaba y por qué nos estaba trayendo los problemas y nos estaba trayendo. Y investigando un poco sobre eso lo que nos encontramos fue que cualquier persona que yo encontrara que hubiera estado en los comienzos de ese CI cualquier pregunta que pudiéramos llegar a hacerle del estilo no sé ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué estamos haciendo esta variación o ejecutando esto de esta manera? La respuesta en general era no, bueno porque cuando en realidad al principio nosotros no usábamos Terraform entonces teníamos que bla, 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 bla ¿no? Y che, ¿y por qué esto otro? No, porque cuando empezamos a usar Terraform en realidad usábamos Atlantis y entonces teníamos que resolver tal cosa y cuando te ponías a ver claro el CI que tenía en ese momento era un vos lo que vos leías el CI y vos veías toda la historia del proyecto para atrás pero no veías lo que estaba pasando hoy en día en ese proyecto la manera en la que hoy en día se estaba haciendo estaba generando código en ese proyecto y estaba ayudando ese poco de producción no tenía nada que ver con cómo había arrancado había evolucionado mucho para mejor lo cual lo rebanco pero el CI se había quedado atrás se había quedado en cómo se hacía antes entonces nada lo que terminamos decidiendo en ese proyecto como les había dicho fue armamos un o sea nosotros ya tendíamos nuestro proceso de desarrollo o como nosotros queríamos hacer nuestro proceso de desarrollo que no lo estábamos pudiendo hacer de esa manera porque el CI ya hacía otra cosa lo bajamos a papel creamos las tareas lo que era automatizable hicimos tareas para automatizarlo las priorizamos en base a cuál nos hubiera dado más valor y las terminamos o sea terminamos armando un CI de cero cuando lo terminamos nos dimos cuenta que habíamos bajado más o menos un 60% el tiempo que tardaba en ejecutarse desde que yo le tenía código local y le decía tipo quiero llegar a PRO todo el proceso hasta que llegaba a PRO más o menos bajó de una hora a 20 minutos 15 a 20 minutos sí y y la cantidad de código porque el otro que estaba pasando es que ese CI era el CI que usaban todos los proyectos entonces cualquier proyecto que quisiera cambiar algo que quisiera experimentar con algo distinto tenía el problema de que iba a impactar a todo el resto lo que nosotros hicimos fue reducir ese código casi un 75% y en vez de tener un CI genérico un commons global cada uno que lo quería agarraba copiaba y pegaba lo que terminó pasando fue que en un lapso de un mes más o menos de que lo empezamos de que anunciamos que ya lo estábamos usando y que estábamos comunicamos las métricas al resto de los equipos otros tres equipos tuvieron la oportunidad de migrar al nuevo CI les costó más o menos una hora por día durante un sprint a cada uno de esos equipos haciendo sus modificaciones porque inclusive nosotros estábamos usando en ese momento el Java y había equipos que estaban usando Go e inclusive la estructura de los repos cambiaba donde teníamos los TF cada uno y así todo fue una migración bastante sencilla y de repente empezaron a tener lo que decía antes empezaron a bajaron los tiempos con los que podían pasar a Pro empezaron a tener la libertad a equipos de experimentar con lo que quería de repente un equipo dijo che quiero ver qué pasa con Node y empezó a laburar en Node y todo con la boludez si se quiere de prestarle atención a cómo estamos olvidarnos de cómo lo hicimos en algún momento y prestarle atención a cómo lo estamos haciendo ahora nada eso hasta ese momento yo lo ignoraba por completo todo esto fue como un no sé si alguna vez les pasó pero fue como teniendo una charla con alguien de potenciales cosas para hablar en la red y con fue como de repente experimenté tres años en diez segundos y dije ah mira soy un boludo y lo que me quedó de todo de todo ese flashback fue que más allá de que el CI es una práctica que para poder o sea la mejor manera o la mejor experiencia que tuve hasta ahora haciendo un CI es hacerlo justamente iterativo incremental es entender primero que nada cuál es mi proceso de desarrollo actual no me importa cómo lo hice antes no me importa qué es lo que quiero hacer más adelante si yo hoy en día no le estoy dando ahora la cobertura mi CI no necesita calcular la cobertura si no tengo nadie a quien reportarle nada no necesito sacar reportes si lo que yo estoy haciendo es buildear un container subirlo a un registry y tirarlo en un caucho ese el CI no necesita hacer nada más que eso habiendo entendido eso ver cuáles pasos son automatizables puede pasar en algunos equipos que no todos los pasos son automatizables o puede pasar que la automatización sea muy costosa que ahí es donde entra la priorización la gracia de esto es facilitarnos el laburo es que sea un habilitante para poder dar valor más rápido entre muchas comillas y estar más seguros de que lo que estamos sacando a producción hace lo que tiene que hacer y no hace lo que no tiene que hacer entonces a diferencia de lo que pasó en el primer proyecto que hicimos un CI gigante con un montón de cosas que no estábamos usando está bueno entender de todo lo que puedo automatizar o de todo lo que estoy haciendo en mi proceso qué es lo que realmente me da valor qué es lo que me va a solucionar algún problema qué es lo que va a hacer que yo recupere tiempo en mi día o lo que va a resolver algún riesgo de seguridad que pueda estar teniendo no sé yo si me estoy conectando a producción para desarrollar o al ambiente de integración tengo las credenciales y eso puede o no ser un problema o qué tanto riesgo hay de que yo escriba algo mal y rompa todo en un ambiente por ahí crítico y qué qué beneficio me va a dar y cuánto tiempo voy a tener que estar usando eso para que valga la pena haberlo implementado que no es trivial teniendo lo priorizado qué es lo mínimo que puedo hacer para automatizarlo no necesariamente necesitas un Jenkins no necesariamente necesitas un GitHub Actions a veces puedes hacer un scriptcito tonto en Bash correrlo local y si eso hace que de repente recuperes una hora 40 minutos una hora de tu día es un éxito ¿no? esto es el famoso 80-20 que es lo 20% que puedo hacer para resolver el 80% de mis problemas ojalá o sea ojalá si en algún momento necesitas un Jenkins hacelo pero no no es el objetivo no es necesario a diferencia por ahí de lo que yo creía hace mucho tiempo y lo último que creo que lo venía diciendo antes en la charla anterior Maxi agregar las tareas al backlog el CI muchas veces se considera algo técnico entonces no le da valor al cliente entonces no está en el backlog y más allá de que podemos debatir si el CI le da o no le da valor al cliente definitivamente es algo importante para el proyecto definitivamente la eficiencia o la velocidad con la que podemos dar valor es algo importante para el proyecto la calidad de ese valor o sea de eso que subimos a producción es algo importante para el proyecto y la confianza que tenemos cuando lo subimos que es lo que hace que podamos ser más eficientes por lo cual es parte del backlog y debería ser prisado junto con el resto de las historias yo estoy convencido de que si no está en el backlog no se va a hacer nunca así que bueno bastante más resumido de lo que esperaba pero en principio este es como el resumen de ese flashback y de esas experiencias que tuve y lo que usé en el cuarto proyecto le dije que había cuatro en los que tuve que hacer CIs y hasta ahora me vino dando buenos resultados los invito si les sirve a que lo prueben al menos más allá de si ya tienen un CI andando o no si tienen un CI que tienen que hacer de cero los invito a que lo prueben si tienen un CI andando que hoy en día están dando lo que les los invito es a probar entender cuál es el proceso de desarrollo si es que no si es que no lo tienen escrito hoy en día tipo tenerlo escrito cuando te hablo de entender es tipo que haya en un lado un documento que diga bueno hacemos esto 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 y crear que de punta a punta si hay un paso en el que decís no bueno acá va homologación ok ¿qué es homologación? ¿quién la hace la homologación? ¿qué involucra la homologación? si o sea como empezar a desarmar eso que no haya cajas negras en todo el proceso y si entienden eso ver qué de todo eso está hoy en día es realmente automatizable y qué de todo eso si lo automatizaran podría resolver los problemas porque yo o sea ahí estoy convencido de que hay muchos casos en los que nos quedamos el CI es algo que evoluciona ¿no? el CI o sea lo que hablamos es una automatización de un proceso que nosotros definimos y ese proceso que nosotros definimos muta como le pasó en este tercer proyecto con las tecnologías muta con las prácticas del equipo muta con la complejidad o con la evolución del mismo negocio entonces el CI no es algo que podemos desarrollar una vez y dejarlo ahí y usarlo por el resto de nuestras vidas el CI va a ser algo que evolucione junto con nosotros a medida que vayamos desarrollando y está bueno pegarle una pasada cada tanto ¿no? una review cada tanto en algún momento que tengo libre en el sprint y mirar para atrás y mirar ese CI y decir che ¿sigue representando lo que nosotros hacemos? ¿sigue siendo un habilitador de poder subir código a producción con confianza o nos está trabando más de lo que de lo que nos habilita? esa es como mi reflexión si se quiere para hoy para vos ¿el CI es una herramienta de control? no debería serlo hay lo he visto no me gusta creo que puede llegar a tener no quiero decir nunca porque puede llegar a tener sus usos pero el CI lo debería manejar el equipo salvo que el equipo se esté controlando a sí mismo pero no debería ser una herramienta que use un no sé el área de seguridad informática o para controlar cómo los desarrolladores hacen software el CI debería representar cómo los desarrolladores están haciendo software hoy en día ok sí por ahí vale tenemos otra pregunta tenemos tiempo para una pregunta más ¿bash es un lenguaje de programación? sí qué sé yo es un lenguaje que debate ¿no? que debate ¿no es cierto? no lo usaría para programar en su microservicio pero para para scriptear va como piña es rápido bueno gracias Andy gracias por haberte sumado y gracias por esa charla y por compartir la experiencia que has tenido en Jenkins ¿sí? 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 Gracias por ver el video.